La candidata presidencial de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, consideró que el presidente Alan García debería investigar a su partido por recibir 5.000 dólares del hijo de Orlando Sánchez Paredes. Durante la campaña del año 2006, dijo que es positiva pero insuficiente la devolución del dinero del jefe de Estado, quien según dijo debería ser un deslinte contundente como el narcotráfico. De otro lado, se mostró en contra de que el Jurado Nacional de Elecciones exija a las empresas encuestadoras emitir todos los datos, incluyendo el DNI de su universo en los sondeos de preferencias electorales. Opinó que debería aplicar otro mecanismo para fiscalizar la transferencia de los estudios de estas compañías. Yo creo que las encuestadoras tienen que hacer un trabajo, digamos, de manera anónima para poder también, digamos, obtener la verdadera opinión del ciudadano, ¿no? Que muchas veces no les gusta decir por quiénes van a votar, ¿no? O tendrían un poco de temor. Entonces, yo le pediría al Jurado Nacional de Elecciones hacer una reflexión y ver otros mecanismos quizás para, digamos, tratar de que las encuestadoras hagan un trabajo más objetivo, ¿no? De eso se trata, pero tampoco, pues, podemos poner trabas ni, digamos, exigir a las encuestadoras saber el DNI, la dirección, el nombre de las personas a quienes se están encuestando, ¿no? Es imposible.